¿Qué es el laboratorio de medicamentos y el laboratorio de odontología? Así que bueno, para nosotros es muy importante constatar estos avances y ver cómo se está trabajando con las cuestiones y los criterios que también en su momento nos hicieron los representantes de la Agencia Nacional de Laboratorios que estuvieron visitando, que nos hicieron algunos señalamientos para poder acreditar y avalar este laboratorio. Estamos terminando la obra civil que había quedado pendiente. Se está trabajando puntualmente en el entrepiso técnico, o sea, todas las características necesarias, digamos, que tienen los laboratorios para poder acceder sin perjudicar la producción a el mantenimiento de todas las instalaciones. Las instalaciones de aire acondicionado, de control de partículas, de agua purificada, todo lo que se necesita, digamos, que son instalaciones accesorias. Y empezar a caminar, digamos, en lo que es la producción y los servicios que puede brindar el laboratorio. Se está haciendo una sala para sillones odontológicos, en donde hoy se encuentra la zona de mantenimiento. El avance de obra está aproximadamente en un 20%. El problema de la fábrica de medicamentos, que son una obra que en la anterior gestión se inauguró, pero nunca fue terminada. Y nos queda a nosotros la tarea de terminar. Calculamos que en 120 días, más o menos, vamos a estar terminando la obra. Y los consultorios odontológicos calculamos que en noviembre, fines de noviembre, calculamos que podemos estar ya, si Dios quiere, inaugurando los consultorios. ¡Gracias!